para defender los derechos fundamentales de todos los peruanos y no solamente de unos cuantos, para terminar en el país con el racismo, con el clasismo, con la discriminación. Los que actuaron en contra de la Constitución con acciones terroríficas fueron, por ejemplo, el señor congresista Jorge Montoya, que dijo que hay que vacar a Castillo con una cuota de sangre. O sea, había que vacar a Castillo matando si es necesario. O de un sector de la prensa que dijo, no que a Pedro Castillo hay que lanzarle un lanzallamas y que hay que arrastrar su cadáver. O con las expresiones del actual alcalde de Lima que dijo, hay que matar a Castillo. Eso nadie lo ha tenido en cuenta. Pero algo más, lo que dijo la congresista Marta Moyano. Y lo digo expresamente y que todo el Perú lo sepa, aun cuando lo he dicho y es de público conocimiento. Dice ella, o dijo ella, imagínese que con todos sus buses, todos sus transportes se paren, paren los peajes y simplemente no pasen y generen un caos vehicular. Una protesta grandísima. Lo hago como propuesta. Ella propone a la colectividad para que haga eso. Ojalá que lo puedan tomar. Imagínense ustedes, paralicen de esa manera, no como una marcha, sino con sus propios vehículos en los peajes sin avanzar. Así se enfrentó el ex-premier Aníbal Torres frente al Congreso de la República por el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que busca inhabilitarlo por un periodo de 10 años. Escuchemos exactamente cómo se defendió frente al Pleno del Congreso. Escuchemos. Vázquez, para que ejerza su derecho de defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas. Gracias, señoras y señores congresistas. Todos tenemos derecho a movilizarnos pacíficamente, y lo he dicho una y otra vez, para defender qué cosa, para defender la democracia, para defender el Estado de Derecho, para defender los derechos fundamentales de todos los peruanos y no solamente de unos cuantos, para terminar en el país con el racismo, con el clasismo, con la discriminación. Eso es cierto, lo he dicho en repetidas oportunidades, y con eso no he transgredido los artículos 38, 45 y 125. Por el contrario, he cumplido con el mandato constitucional. Todos los peruanos y el Congreso mismo están en el deber, en la obligación, de defender esos derechos de la población a movilizarse pacíficamente. El derecho a concentrarse, el derecho a hacer huelga incluso sin aviso previo. Conforme al artículo 2, incisos 4, 12, 17, 19, 24 de la Constitución, y los artículos 2 y 19, En este mismo sentido, el derecho de opinión, a la libertad de expresión, a celebrar reuniones, realizar huelgas, concentraciones, manifestaciones, protestas, sin autorización previa, pacíficamente, y sin armas, son derechos humanos de primera generación, que las autoridades, entre ellas, el Congreso de la República, está en el deber, por su libre ejercicio de la ciudadanía, defender ese libre ejercicio de la ciudadanía, más aún, si se trata de defender la democracia, de defender el Estado de Derecho, que se encontraba siempre en peligro, desde el primer día en que Pedro Castillo giró o juramentó como presidente. Señor, señoras y señores magistrados, por su intermedio, presidente, los que actuaron en contra de la Constitución, con acciones terroríficas, fueron, por ejemplo, el señor congresista Jorge Montoya, que dijo que hay que vacar a Castillo con una cuota de sangre, o sea, había que vacar a Castillo, matando, si es necesario, o de un sector de la prensa, que dijo, no, que a Pedro Castillo hay que lanzarle un lanzallamas, y que hay que arrastrar su cadáver, o con las expresiones del actual alcalde de Lima, que dijo, hay que matar a Castillo, que dijo, eso nadie lo ha tenido en cuenta, pero algo más, lo que dijo la congresista Marta Moyano, y lo dijo expresamente, y que todo el Perú lo sepa, aún cuando lo he dicho y es de público conocimiento, dice ella, o dijo ella, imagínese, que con todos sus buses, todos sus transportes, se paren, los peajes, y simplemente no pasen, y generen un caos vehicular, una protesta grandísima, lo hago como propuesta, ella propone a la colectividad para que haga eso, ojalá que lo puedan tomar, imagínense ustedes, paralicen de esa manera, no como una marcha, sino con sus propios vehículos en los peajes, sin avanzar, empezar a tocar claxon, no sé, una cosa así, pero el transportista con su transporte debería estar parado en los peajes, y originar el caos de la historia, es comparable a lo que acaban de escuchar ustedes, con lo que he dicho al convocar a la población, para que defienda el Estado de Derecho, para que defienda la democracia, para que defienda los derechos fundamentales de las personas, personas, pero aquí viene lo antipatriótico, aquí viene la antipatria, aquí viene toda falta de cariño al Perú, lo que manifiesta la señora Marta Moyano, y la estrategia que tenemos, claro que tenemos la estrategia, no se cuenta, no se dice, y por supuesto que está dando resultados, y por supuesto que estamos avanzando, todos desde nuestra propia trinchera, nosotros desde el Congreso, ustedes desde la calle le dice a la ultraderecha, los juristas en las zonas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los periodistas desde su espacio, déjense de estar diciendo que no hay estrategia, repitiendo lo mismo que los demás, por favor, si se llaman fujimoristas, y si se creen fujimoristas, empiecen a analizar bien, por supuesto, que hemos ganado la batalla, 4 de abril del 2022, en exitosa, eso es lo antiperuano, eso es lo negativo, esa es la forma, no de no amar al Perú, sino amar solamente el beneficio personal, la utilidad personal, utilizar el cargo público, para querer derrocar al presidente legítimamente elegido, eso no es cuento, eso es una realidad, todos estamos obligados a defender, y yo preguntaría, señor presidente, por su intermedio al Pleno, ¿y ahora qué van a hacer frente a esto? ¿lo van a tolerar? Seguramente, no sé. Luego, en el informe final, aquí se dice, señor, y lo hacen con letras resaltadas, con negritas en el informe final, que dice, que no he debido decir eso que acaban de escuchar, que primeramente he debido guardar confidencialidad sobre eso que acaban de escuchar, que no he debido hablar sobre los derechos humanos, que he debido primero constatar razonablemente, contestar en forma razonable, aquí estoy contestando en forma razonable, aquí estoy contestando como es la verdad, no se puede guardar confidencialidad de aquello que es manifiesto, que es de conocimiento público, que es de dominio público, todo el pueblo peruano sepan, quiénes son los enemigos del Perú, y no yo por lo que he dicho, las palabras que acaban de mencionar, pero algo más, señor presidente, lo que se acaba de mencionar aquí, sobre los consejos descentralizados, queriendo sorprender la buena fe de toda la representación nacional, no solamente de los que lo siguen, los consejos descentralizados, señor, no son consejos de ministros, los consejos descentralizados tienen su propia regulación, tanto en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, como en el Decreto Supremo, número 050-2021, que regula a los consejos descentralizados, y que dice allí, que el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, que son los consejos de ministros descentralizados, aprobado por Decreto Supremo 050-2021-PCM, define que las instancias operativas, son espacios de coordinación intergubernamental, donde se conviene el desarrollo de acciones conjuntas en el territorio, para la implementación de políticas, estrategias e intervenciones nacionales, priorizadas en el marco del proceso de desconcentración, que los encuentros están integrados, dice por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, lo dice la ley, y sin embargo aquí acabamos de escuchar algo fenomenalmente contrario a la realidad, mintiendo a la representación nacional, y creyendo que se le va a engañar también a la población, no la población ya no se deja engañar, los consejos descentralizados no son consejos de ministros, sino de acuerdo al establecido en el artículo 24.1 del reglamento, los consejos de coordinación intergubernamental, de los cuales forma parte el consejo de ministros, constituye un tipo de encuentro intergubernamentales para el diálogo, coordinación, articulación intergubernamental, que permite coordinar, implementar políticas e iniciativas en sus respectivos territorios. Voy a pensar que las dos congresistas que acaban de hacer uso de la palabra no conocen esta legislación, esta legislación lo presenté en la subcomisión de acusaciones constitucionales, por lo tanto la comisión permanente también lo ha tenido a la vista, y no obstante eso calla. ¿Qué significa eso? El hacer un informe en contra del ordenamiento jurídico, absolutamente ninguna autoridad se puede colocar al margen del ordenamiento jurídico, absolutamente ninguna autoridad, y menos el Congreso, puede falsear la verdad. Este informe de la comisión es, pues, señor presidente, una falsía. Pero además se dice que también he transgredido la Constitución en los artículos mencionados al criticar las decisiones del Poder Judicial del Ministerio Público. Señor presidente, la Constitución reconoce el derecho a criticar las decisiones del sistema de justicia. Esa crítica puede ser interna, intraproceso, mediante los recursos impugnatorios, pero puede ser también externa. Todos los ciudadanos están en el derecho de criticar las resoluciones judiciales desde el derecho romano, Papiñán, Ulpiano, Marciano, Modestino, criticaban las resoluciones de los jueces en aquella época, llamados los pretores, y ahora los más grandes juristas, no como son Kibb, Wolff, Eneseros, Díez Picasso, Guillermo Borda, y entre muchísimos otros. Por supuesto que critican las resoluciones judiciales, porque solamente esa es la guía mediante la cual puede progresar. No, el desarrollo de la justicia. Entonces, señores, me van a inhabilitar por 10 años por criticar las resoluciones judiciales, por ejercer un derecho constitucional que está reconocido allí en la Constitución. Por supuesto que, señor, este informe de la Comisión Permanente, como acabo de demostrarlo, viola flagrantemente la Constitución y el ordenamiento jurídico. No respeta lo establecido en los artículos por los cuales se me acusan, o sea, los artículos 38, 45 y 125. No respeta nada de eso. Se va por encima de eso. Lo tiene a la vista el ordenamiento jurídico y actúa en contra del ordenamiento jurídico y dice que no ha cumplido con lo establecido para los consejos de ministros y transcribe en este informe artículos que corresponden a los consejos de ministros, como son, por ejemplo, el artículo 5 y 6, entre otros. Este informe, señor presidente, con todo respeto, tengo que decir que es una falsía y por su intermedio tengo que decirle a los autores a Mayulia, con lo que termino mi exposición, señor presidente, y pido permiso para poder retirarme. Autorizado. Va a hacer uso de la palabra el señor abogado. No. Muy bien. Habiendo concluido las intervenciones, se invita al expresidente del consejo de ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, y a su abogado a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Muchas gracias. Ya escuchamos al ex-premier Aníbal Torres defenderse frente al pleno del Congreso. Hay que recordar que antes de llegar al pleno del Congreso estuvo en la subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por la congresista Leidy Camones Soriano. Posterior a ello, pasó por la comisión permanente, cosa que no participó el premier en su momento, o ex-premier Aníbal Torres, ya que manifestó que esto ya era un tema político, así que no se presentó. Se obtuvieron los votos necesarios y ahora se está viendo o se vio, dependiendo del día en el cual estén viendo obviamente este video, el tema de la inhabilitación por un periodo de 10 años de la función pública del ex-premier, también ex-ministro, del ex-presidente Pedro Castillo Terrones. Bien, vamos a un poco a ahondar un poco más por qué motivos se le quiere inhabilitar o parte del Congreso desea inhabilitar al señor Aníbal Torres Vázquez. Bien, para eso hay que tener en cuenta el informe final de la denuncia constitucional 290. Esta denuncia fue formulada por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, o más conocido como Jorge Montoya, ¿no? Contra el ex-premier Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros. Bien, esto era cuando él todavía era titular de la PCM, ¿no? Por la presunta comisión de los delitos de atención. Son varios delitos. Delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín y omisión de resistencia a la rebelión, sedición o motín. Todos ellos contemplados en el Código Penal. También, el delito de terrorismo tipificado, en este caso, en el artículo 2 del decreto ley 25475, asimismo, una supuesta infracción constitucional o varias infracciones constitucionales. Y que, al final, ¿cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue este informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales? Son exactamente dos. Pasemos por la primera. Primera, acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 338, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Segundo, imponer de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. El expresidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres Vázquez. Bien, para ello hay que tener en cuenta varios puntos importantes para poder inhabilitarlo, como muchos de ustedes probablemente ya lo saben y para los que no conozcan exactamente se necesitan 67 votos, los mismos que se necesitaban para inhabilitar a los miembros de la JNJ, Junta Nacional de Justicia, que al final se logró solo inhabilitar a dos, pero que al final por una medida de una sala constitucional revocó o suspendió justamente las resoluciones del Congreso de la República y por eso todavía siguen siendo parte Inés Tello y Aldo Vázquez como miembros de la JNJ. Bien, en su caso el señor Aníbal Torres Bájez no tiene ningún cargo público conocido, entonces lo que pasaría si es que se obtienen los 67 votos automáticamente quedaría inhabilitado de cualquier función pública por un periodo de 10 años y esto tiraría al tacho justamente su aspiración política en algún momento deslizó que quería ser presidente del Perú. así que es muy importante este tema de su defensa porque en base a esta defensa se va a conocer si es que lo inhabilitan o no lo inhabilitan al señor ex-premier Aníbal Torres Bájez. Otro punto importante normalmente ya los congresistas creo que ya es sabido tienen ya los votos en su mente ya sea para inhabilitarlo o para no inhabilitarlo o en su caso también para abstenerse en algunos casos las defensas ya sea de algunos políticos se ha hecho torcer o en ese caso cambiar voluntades de repente han visto que la presentación ha sido o este informe final no ha sido acorde y no debería ser inhabilitado bien entonces el día de hoy vamos a conocer esto y esperemos que tampoco se dé el tema de la del tema de los titulares de la comisión permanente porque recordemos que de esos 67 votos son de 100 congresistas así que son bastantes votos para esta inhabilitación ese es un dato que no habíamos mencionado porque los 30 los otros 30 congresistas para los que se preguntan pertenecen a la comisión permanente bien bajo todo esto entonces solo nos queda esperar hasta el cierre de esta nota todavía se está debatiendo entre congresistas este esta inhabilitación bien pero ya conocemos exactamente como se defendió el señor Aníbal Torres Vásquez justamente también mencionando a Marta Moyano justamente con el tema de de los de los buses justamente para una suerte de movilización y también el tema de ríos de sangre o cuotas de sangre también por parte del congresista Jorge Montoya bien y también obviamente la participación de la congresista Leidy Camones más allá de que ella es parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales así que ustedes también evalúen si es correcto o no es correcto que justamente tenga un pronunciamiento por así mencionarlo parcializado ya en contra del ex premier Aníbal Torres Vásquez quien también fue ex ministro del gobierno del señor Pedro Castillo Terrones bien esta es la información que podemos brindar bonus no se logró obtener los votos necesarios para inhabilitar al ex premier Aníbal Torres Vásquez así que va a poder todavía trabajar o en este caso desempeñar alguna actividad pública así que el congreso o parte de los congresistas no lograron su cometido que era básicamente inhabilitarlo obviamente citando al señor Jorge Montoya quien presentó esta denuncia constitucional en la subcomisión de acusaciones constitucionales somos JTF Digital informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana